El Grupo Mondragón se nos suele denominar como una de las experiencias cooperativas de mayor trascendencia e impacto a nivel internacional. En la medida en que ahora mismo lo conforman aproximadamente entre 120 y 200 empresas, depende de la particularidad de cada uno, cooperativas, y emplea más de 72.000, entre 72.000 y 76.000 personas cooperativistas. El Grupo Mondragón es una experiencia cooperativa que nace en la posguerra española, impulsado por el padre don José María Mendiarrieta, y por un grupo de personas que tuvo una visión de futuro, de tratar de revertir una situación social y económica muy delicada, a través de la creación de un modelo de empresa que fuera distinta, que es la empresa cooperativa, donde la redistribución de la riqueza, el concepto de democracia, el concepto de cada persona un voto, y el concepto de una lógica organizativa distinta, era la demostración y la hipótesis de que un modelo de empresa distinta era posible. Trascendió desde el centro neurálgico de la iniciativa de Mondragón, parte de la formación, del nacimiento y de la creación de una escuela técnica profesional. En la medida en que aquellos visionarios tenían clara la idea de que era la formación y la capacitación, lo que hacía que una sociedad y un grupo de personas realmente pudiera marcar una diferencia. Por tanto, se establece una escuela técnica cooperativa y acto seguido da lugar a la creación de empresas cooperativas con socios de trabajo y con unos ratios de diferencia de ingresos y sueldos no mayores que 1 a 3. A medida en que tanto la redistribución de la riqueza como los ingresos mensuales, el propósito era que fueran orientados a crear una clase media representativa y con buenos recursos, que es lo que podemos tener ahora mismo en el ámbito cooperativa y en el País Vasco, entre otras cosas. Y la evolución del cooperativismo en el contexto cultural, social y económico que está viviendo el mundo está demandando un cooperativo que se allane a las actuales situaciones, pero sin perder los valores necesarios que crearon el movimiento y que son uno de los pilares fundamentales para que se siga desarrollando. Hoy el modelo Mondragón es un modelo competitivo, no primarizado, diversificado en los distintos eslabones de una producción y sobre todo globalizado en la posibilidad de salir a competir con los diferentes actores en aspectos también multinacionales. Creo que esa es una de las claves. Ahora mismo el grupo Mondragón y la iniciativa cooperativa de Mondragón está absolutamente multilocalizada en cinco continentes. Tiene empresas provenientes y que centran su actividad en sectores industriales, de tecnologías de información, de investigación, y hace tiempo que trascendió del concepto de cooperativa orientada al primer sector. Entonces, un grupo empresarial cooperativo con vocación global requiere de que sus empresas sean competitivas. Por tanto, el concepto de rentabilidad y el concepto de capital, siempre supeditado a la persona y el trabajo, es algo que no es que no nos dé ningún reparo a hablar, es que es algo consustancial a la competitividad de una actividad empresarial. Por tanto, independientemente de que seamos cooperativas, entendemos que la rentabilidad es algo elemental, pero también somos perfectamente conscientes de que la rentabilidad no es el leitmotiv de una actividad empresarial. Es más, lo concebimos como una consecuencia de un estilo y de forma de hacer en el que al final llegas a unos números positivos. Entonces, la técnica empresarial que se maneja dentro del grupo Mondragón tiene que ser lo suficientemente compleja y profesional como para competir a nivel global. Y es un poco en lo que estamos. El grupo Mondragón parte de una serie de valores cooperativos que son casi consustanciales dentro de cualquier cooperativa del grupo. No obstante, el hecho de estar compitiendo y el hecho de estar conviviendo con otras dinámicas de sociedades de capitales, lo que hace es que necesariamente tenga que haber una adaptación de los principios fundacionales a un contexto específico. Y eso es un poquito en lo que estamos. Hay una serie de variables clave de principios cooperativos que tratamos de mantener a toda costa, pero en un contexto que es el que es también. Sociedades de capitales y desde el punto de vista de lo que son los sueldos, las estructuras organizativas, etc. Una cuestión es aquellos elementos clave que requiere el hecho de ser cooperativa, una persona, un voto, asamblea general, consejo rector, un consejo de administración elegido por socios trabajadores, el rol de la dirección siempre supeditado a un consejo rector en el que hay una participación de las personas, etc. Entonces hay otro estilo de redistribuir la riqueza y de gestionar la organización. Pero los parámetros con los que nos movemos son que la sostenibilidad de una empresa siempre implica la aportación de algo de valor que sean capaces de comprar en el mercado. Y le preguntamos a Yonald Azabal sobre si tiene ventajas competitivas hoy una cooperativa frente a una sociedad anónima. Y no estamos hablando de ventajas impositivas a la hora de diferenciar un tipo de empresa y otro. Entendemos que lo que es la lógica participativa y es la lógica de pensar que aquella actividad en la que estés trabajando es tuya, es un elemento diferencial de compromiso que puede derivar en un rendimiento superior. Por tanto, entendemos que la participación tanto en el capital de las personas como en los modelos de gestión es el elemento esencial que hace que las personas tengan ese rendimiento. Por tanto, partimos de la hipótesis y de esa premisa que es un punto importante, relevante y que debe ser un punto de diferenciación con respecto a otras lógicas empresariales. No obstante, el hecho de ser cooperativa tiene ciertos inconvenientes también. Sobre todo nos estamos encontrando que en aquellos sectores que son muy intensivos en inversión, las posibilidades de inversión de una empresa cooperativa son limitadas y están supeditadas a las aportaciones de socios. Por tanto, en los requerimientos de grandes sumas de inversión, los socios como trabajadores y trabajadoras que somos no podemos hacer frente a esas sumas de inversión. Por tanto, el hecho de las dificultades de ampliar capital, como hace cualquier sociedad de capitales, ocasiona ciertas limitaciones que estamos tratando de resolver. Por tanto, la respuesta la resumiría en que el modelo de gestión y la pertenencia en la actividad en la que desarrollas tu vida, entendemos que es un elemento esencial para que las personas tengan un rendimiento superior que luego redunde en una mayor rentabilidad en la empresa. No obstante, la propia configuración del hecho cooperativo lo que sí hace es que tengamos limitaciones a la hora de crecer y tener cierta dimensión en nuestras cooperativas que muchas veces es absolutamente necesario para poder competir en un ámbito global en el que estamos inmersos. Y uno de los aspectos más complejos en este tipo de empresas, las cooperativas nos referimos, es el tema de la toma de decisiones y sobre todo en empresas tan grandes y tan diversificadas como es esta en particular. Sí, eso es una cuestión compleja con la que totalmente nos encontramos día a día. Yo creo que habría que diferenciar los elementos fundacionales estatutarios que hacen que una cooperativa de per se tenga unos espacios de participación, es una, la asamblea general, el consejo rector representada por trabajadores, etc. Y luego el estilo de gestión de los consejos de dirección que a su vez un consejo rector lo que trata de hacer es dar la confianza a un equipo de dirección y a una dirección general. El estilo de gestión que desarrolle esta dirección general pueden ser diversos las cooperativas. La realidad de Mondragón es muy amplia, está muy atomizada para establecer frases generales como para decir que todas las cooperativas se gestionan desde un punto de vista y un estilo de gestión participativo donde se empoderan las personas. No es así, a veces sí ocurre y otras veces no. Por tanto, sí que la lógica, el hecho de ser cooperativa incita y establece unos cauces para que la participación y la transmisión de información sea superior a cualquier sociedad de capitales. No obstante, hay mucho trabajo por hacer a la hora de plantear niveles de descentralización en los estilos de gestión y hacer que las personas sean partícipes no solo del capital sino también en las decisiones de su puesto de trabajo, en las decisiones de sus unidades de negocio y en las decisiones estratégicas. Entonces, el ámbito de lo que es la participación es un hándicap a diversos niveles que es conveniente tener en cuenta y es conveniente trabajar y es una asignatura absolutamente pendiente todavía.